This can't go baby, I'm on your hot hands on me This can't go baby, I'm on your hot hands on me Nosotros esta tarde, para mi es un honor poder hacerle estas preguntas Primero que nada, el agradecerle el momento para poder platicar Y pues que nos platique un poquito en estos momentos de la vida Cómo se siente, cómo está en general, en todos los aspectos Me siento, cuando me preguntan cómo estás Tengo un lugar común de contestar una tontería Todavía estoy ¿Qué es lo que lo motiva, maestro, cada mañana a levantarse, a levantarse temprano? Mira, tengo mil años en que cada vez que despierto ya estoy pensando lo que voy a hacer O sea, que voy normalmente, voy a hacer pintura, escultura normalmente Y despierto con ansias de estar iniciando un proceso o siguiendo un proceso Un proceso que siempre es para mí muy emotivo y siempre es como una aventura A ver qué me sale, quiero ver mis resultados, quiero resolverlo Bueno, pues así ha sido muchos años ¿Cuánto tiempo fue el que estuvieron visitándolo en su taller para recopilar todas las escenas de esta película? Sin parar, sin parar tres semanas en el taller Pregunte y pregunte y pregunte y pregunte Pero luego, como voy yo contando cosas o lugares Por ejemplo, entre la plática Les platiqué que en Zacatecas tenía un museo que llevaba mi nombre Ah, pues vamos a Zacatecas Por decirte algo Por platiqué, tengo una escultura muy importante Que está en Avenida Juárez Ah, pues vamos a Avenida Juárez Y todo el mismo argumento que iba saliendo en la conversación El director tenía que documentarlo para hacer un documental Y para documentarlo tenía que andar viajando Él o con su equipo de gentes Porque el cine no lo hace una gente Y el camarógrafo, el editor, el sonido Entonces toda la bola ya andan por todo México Y luego a veces pues me necesitaban a mí para que saliera No, pues mañana a ver si puedes venir a tal lugar a la Secretaría de Educación Porque tengo una obra ahí Y bueno, cómo no Entonces entre una cosa y otra Pues fácil, fácil fue Si sumas todo, más de un mes ¿El caos existe cotidianamente en la vida de todos? Mira, el arte siempre considerado que su esencia El arte pictórico, el arte escultor El arte es creación Entonces tu modelo es la creación Y si agarras la Biblia Y ves que la primera fase dice En el principio era el caos Y ese caos Un personaje, Dios Le montó en una borra de leyes De cómo debía de comportarse ese caos Hasta que el caos se fue ordenando Y dieron las galaxias y las estrellas Y los planetas Todo, siguiendo las reglas De que fue dotado toda la naturaleza La creación es siguiendo reglas superiores Que inevitablemente hacen que las cosas sucedan de acuerdo a unas reglas Si sueltas algo, cae Porque existe la gravedad Bueno, es una de tantas leyes Bueno, eso mismo aplicado al arte Es decir, después de trabajar yo Mucho tiempo en el orden Porque fui investigador de la universidad Porque tuve que Experimenté con computador Toda la posibilidad De que sirviera como esencia Para la creación artística Es decir, trabajé muchos años en el orden Incluso tengo uno o dos libros Editados por la universidad En que hablo de cómo ordenar un cuadro De lo que es el orden Llego un momento que decidí irme al lado contrario Entonces dije, bueno, siempre estoy trabajando el orden Ahora voy a trabajar el desorden Y hacer un desorden es tan difícil como hacer un orden Pero una vez que creo el desorden Por naturaleza y por ser hombre Necesito encontrarle un orden Y entonces mi trabajo mucho consiste en crear desórdenes para ordenarlos Maestro, muchísimas gracias Un placer platicar con usted Y esperemos su estancia aquí en Morelia sea muy buena Ojalá te sirva la entrevista Por supuesto que sí, maestro Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Que esté muy bien Gracias 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 Gracias.